Hola a todos y todas, hoy os traigo un tag especial, es el tag de las blogueras y cherascheras y bueno, consistía principalmente desde un grupo de whatsapp que creamos una serie de preguntas y cada persona que nomina tiene que indicar a las personas que nomina como tienen que empezar el tag a mi me nominó my happy hour, os dejaré el link aquí abajo y bueno, me nominó diciendo que tenía que poner una cara de susto al empezar el vídeo como yo no se me da muy bien poner caras, pues he intentado, no sé si lo he logrado que pues si eres cara de susto vosotras, os llevaréis un susto ya me diréis aquí abajo en los comentarios si lo he logrado o no y bueno, son una serie de preguntas, exactamente 18 y luego la 19, es decir, a quien nomino y de que forma tiene que empezar el vídeo y bueno, vamos a empezar la primera pregunta es, ¿cómo te maquillabas cuando empezaste a hacerlo? bueno, pues es de la misma forma que sigo haciéndolo ahora porque me maquillo poquísimo y es echando un poco sombra de ojos un delineador negro marrón y pintándome los labios, no me suelo poner nada más y lo hacía lo mismo, hace 15 años que ahora y además sigo usando prácticamente los mismos colores la segunda pregunta es tres productos imprescindibles y favoritos de maquillaje uno es la punta normal y otro que trae este cepillo para esparcerlo bien luego también, otro producto es este labial de Essence de estos que vienen en este formato es el número 08, color crush es así como veis está poco usado y es que me suelo maquillar poquísimo es este tono para que lo podáis ver bien así un tono rosado y luego es este lip gloss de Essence también el 3XL Shine es el número 04 Lee Sin Star me suelo poner tanto indeferentemente uno como otro es así a ver que hago un poco es así como un rosita pero más claro es justo el de al lado es un rosita muy claro bueno paso a la siguiente pregunta es producto más horrible de maquillaje que hayas comprado pues fue una paleta que me regaló mi madre hace años que eran todo una paleta de sombras de ojos que eran todo tipo rosas dorados y que yo jamás he usado porque me suelo poner de sombra de ojos un verde un azul así 4 ¿Quién fue la primera persona que supo que era Slower? pues fue un amigo mío que fue el primero al que se lo dije además creo que fue de los primeros que se suscribió a mi canal y fue el primero que lo supo el número 5 peor prenda o tendencia para mí la peor prenda o tendencia es lo que yo llamo los tinturones anchos son estas faldas que son tan extremadamente cortas que se ve absolutamente todo y daría lo mismo lo que lo que te pusieras porque se ve todo el número 6 primer blogger o youtuber que seguiste bueno el primero de todos si no recuerdo mal fue a J.P.L.O.jo en Vape y desde luego lo sigo siguiendo y en cuanto a belleza si no me equivoco fue esa Waze número 7 ¿Cuál es el labial que más odias? pues de los que tengo ninguno porque son todos muy parecidos a este que os dije de hensis, pero día a día quizás los que son azules, verdes así porque para los labios como que no me pegan mucho número 8, ¿cuál es tu mejor secreto de belleza? pues el intentar cuidar la piel todo lo que puedas seguir una rutina todos los días e intentar no saltarte la para que la piel esté bien número 9, supongo que mañana tienes un evento de belleza importante, ¿qué rutina de belleza sigues? pues en cuanto para el rostro, la misma que sigo siempre, que es usar agua micelar leche limpiadora y tónico luego usar un esfoliante usar mascarilla, la crema y el contorno de ojos, y si es a nivel corporal, pues usar el gel que uso siempre, o el que esté usando en ese momento, pero sí que intentar después usar una crema hidratante un gel o algo así para que la piel luzca bien número 10, ¿en qué prefieres gastar tu dinero? ¿en maquillaje o en tratamientos faciales? pues en productos de tratamiento facial desde luego ya sea cualquier crema que vea que me gusta una mascarilla, un esfoliante lo que sea para un producto de tratamiento perdón 11, si solo pudieses usar una marca de maquillaje durante toda tu vida ¿cuál sería? pues creo que lo he demostrado la mayoría de lo que tengo es de Essence, aquí sí que sería Essence porque es barato y está bastante bien número 12 si fueses a supervivientes y solo te dejas en llevar dos objetos personales uno de belleza y otro de moda ¿cuáles serían? pues uno de belleza sería quizás una crema hidratante porque para la cara en una isla se necesita porque te acaba muy mal la piel y un objeto de moda sería seguramente un pareo grande para poder andar cómodamente por toda la isla número 13 ¿eres de sombrero o de turmante? pues la verdad es que ninguno de los dos suelo usar más gorros típicos de invierno de estos de lana pero es que no me gustan ni los sombreros ni los turbantes la verdad número 14 ¿cuál es tu calzada más cómodo? pues los playeros o lo que se dice que playeros sería Manastudia es calzado deportivo no sé cómo se diría en vuestra zona pero es el calzado deportivo las bambas zapatillas deportivas como lo queráis llamar pregunta número 15 imagina que vas con tu amiga y ves que lo que lleva no le favorece ¿se lo dices? pues si tengo muchísima muchísima confianza sí, se lo digo si no tengo tanta se lo digo sutilmente en plan a ver cuándo vamos de compras o diciéndole algo así pregunta número 16 ¿alguna vez se te ha enganchado un tacón entre baldosas y has salido a irosa? pues no porque yo uso muy poco tacones y cuando los uso son de estos que son más anchos con lo cual es un poco difícil que se te enganche número 17 ¿una situación rara o embarazosa? pues la verdad es que no suelo tener situaciones raras o embarazosas salvo cuando a lo mejor tropiezas estás a punto de caerte salvas un poco la situación y te quedas un poco plan ¿me habrán visto? ¿no me habrán visto? quizás has sido más embarazoso que he tenido número 18 ¿has comprado calzado que luego no has usado? pues cuando era más joven sí bueno, cuando era más joven cuando tenía 15-20 años sí que he comprado mucho calzado que no he usado ahora tengo más ya a comprar lo que sé que voy a usar y punto no me compro algo porque sepa que me gusta muchísimo pero no sé si me lo voy a poner o no y bueno ahora me toca nominar y decir como quiero que empiece en el vídeo las personas que yo nomino yo nomino a 4 personas nomino a Hello Kitty Tania a Dianjoma 100 a Faris al Sultán y a Celia de Secretos de Celia os dejaré sus canales aquí abajo en la cajita de descripción y bueno para empezar el vídeo lo que quiero que hagan es que tengan su libro favorito en la cabeza puesto así durante el comienzo del vídeo nada más mientras explican en qué consiste el test y demás y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí